Música 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 Bueno chicos este Acá es la zona donde grabo Acá Música 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 Más bien voy a abrir el El spinner que me compre Este Este es mi primer spinner que tuve Este me gusta mas Y Vamos a abrir este Spinner a ver Que tal como nos va A ver A ver A ver Ya esta Sinceramente esta bonito Este es el segundo spinner que tengo Bueno Voy a estar coleccionando Un montón de estos A llegar a tenerlos todos Hasta los Que según dicen son peligrosos Y aparte Que quería decirles algo Es que Este es el cuarto donde Que Yo grabo Bueno Falta hacer un montón de cosas Este es un cuarto nuevo Que hace una semana o dos semanas Me lo dieron Y Todo esto lo voy a rellenar de cuadros Acá Estos van a ir acá Para hacer como una coleccion De Juegos coleccionables Acá también Libros Acá tengo El Guía de Minecraft Recordín Y bueno Algo que quería comentarles Es que Muy pronto Muy pronto Muy pronto voy a tener una nueva PC Y Una nueva computadora Una nueva CPU Un Más adelante otro Toclado Que este es de La marca Hario Y este es Mi mouse Si va a ser bueno Pronto voy a tener El que están viendo acá en pantalla Y bueno La calidad va a aumentar Este micrófono recién me lo compré Pero me voy a comprar otro Estos son los parlantes Y Bueno Hablando de Hablando de De cosas De cosas De Ya Ya Bueno como les decía Voy a aumentar la calidad La calidad del micrófono Y Eso Todo eso En Unos Tres meses Para marzo Con navidad Ya tendré Todo listo Para poder hacer de nuevo Mis directos Pasarme demos Y esas cosas Porque Ahorita Digamos Cuando hago directos Con acá Con la acción Que tengo Se me Como que se Como que se crashea La acción Y pues los directos Se paran cortando Esa cosa No me gusta Y Como les iba diciendo Perdón por ese corte Pero Dejo de grabar esto Por un rato Y Como les estoy diciendo Este Todo va a mejorar Va a ver una calidad excelente Y Espero que Les guste El video También quería agradecerle Por Los suscriptores No es tan fácil Llegar A 18 Suscriptores En dos semanas Ya que Cuando uno empieza En youtube Siempre Lo mas difícil Es conseguir suscriptores O gente Que mire Tus videos Estoy cansado Porque Acabo de venir corriendo De un lado Y bueno Pongan en los comentarios Lo siguiente que quieren Los videos que quieren Que suban Los juegos Y Bueno Espero que esto Les haya gustado Hasta la próxima Espero que Sigan así Con el apoyo Y Muchas gracias Por suscriptores Lo digo con todo mi corazón Los quiero Chau 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 Chau